Se nos pide que consideremos las formas que se reescriben a continuación. Seleccione una forma y esboce. Observe como tenemos la opción de un cuadrado rectángulo, y luego también se nos dice que la forma no es un rombo. Entonces, si seleccionamos la forma como un cuadrado, queremos dibujar un cuadrado en la cuadrícula. Los cuadrados son un polígono de cuatro lados donde los cuatro lados tienen la misma longitud y todos los ángulos interiores son ángulos rectos, o miden 90 grados. Entonces, podemos dibujar cualquier cuadrado que queramos en esta cuadrícula, por ejemplo, si quisiéramos dibujar un cuadrado grande, digamos que este era un lado del cuadrado. Queremos asegurarnos. Los otros tres lados tienen la misma longitud y los lados forman ángulos rectos. Esto tiene una longitud de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete unidades. Entonces, desde aquí iríamos a la derecha siete unidades, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces formaríamos nuestro cuadrado. Yo diría que cuanto más grande es el cuadrado, más cuidadosos debemos ser para asegurarnos de que los cuatro lados tengan la misma longitud. Otro posible cuadrado podría ser un cuadrado pequeño que se parece a esto. Realmente haríamos incluso un cuadrado más pequeño que se vería así. Solo recuerde dibujar solo un cuadrado en la cuadrícula, de lo contrario la pregunta podría estar marcada como incorrecta. Vamos a mostrar también el boceto de un rectángulo. Si seleccionamos un rectángulo, queremos dibujar un polígono de cuatro lados donde los lados opuestos tengan la misma longitud, y todos los ángulos interiores miden 90 grados, o son ángulos rectos. Entonces, si usamos este lado como un lado del rectángulo, los dos lados adyacentes deben formar ángulos rectos con este lado. Entonces podríamos formar un lado que se vea así. Nuevamente para un rectángulo, solo los lados opuestos deben tener la misma longitud. Entonces este lado debe tener una longitud de tres unidades, al igual que el lado opuesto. Y este lado debe tener una longitud de seis unidades, al igual que el lado opuesto. Aquí hay un posible boceto de un rectángulo. Avancemos y bosquejemos otro. También podemos hacer un rectángulo más pequeño, tal vez algo como esto. Mi principal preocupación sobre esta pregunta era que la clave proporcionada decía que si selecciona un rectángulo, cualquier rectángulo que no sea un cuadrado sería aceptado. Pero el problema con eso es que un cuadrado es un rectángulo especial, pero todos los cuadrados son rectángulos. Así que en realidad no estaba de acuerdo con la clave de esa pregunta, en función de cómo interpreto esta pregunta. Espero que hayas encontrado esto útil.